¡Hola! ¿Cómo están, Flyers? Bienvenidos a una nueva guerra de alianzas. Estamos en rango 7. Como puedes ver, nos ocupa el día de contra la alianza Blood and Free, de siglas Kank. A ver, el líder de esta alianza se llama Fatili1907. Obviamente con los puntitos a los lados, ¿no? Muy bien, Flyers. Seguimos ahí con mi pequeña participación en guerra, mi corta participación. Y a ver, me tocaba por mi camino normal. Sí, por el camino número 2. A ver, ahí mira. Justamente en el anterior vídeo vimos un cabezón. Y ahora me toca, pero he encontrado otro cabezón. Envenenamiento, inmunidad, no sé qué. Se pasó rápido. Como esto está grabado, pues, ni modo, no lo estoy leyendo aquí. Ah, tiene un nuevo, no. Los defensores metálicos son inmunes a las desventajas de Demolición. Siempre que un defensor metálico pierde más del 5% de su vida máxima a causa de un impacto, bla, 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 bla. No hay ningún personaje metálico en mi camino, así que me la suda este nodo. Es como si me lo tuviese. Y, a ver, me potencie. Vaya. Ahí le estaba poniendo 20% de ataque y vida. Bien, golpecito fuerte. Este nodo de aquí es una bendición para mi única red. Bien, no sé cómo le hice esta pelea. A ver, golpe fuerte, ¿no? Ah, está bien, está bien. Está bien, está bien, Vito, del pasado. Lo estás haciendo bien. Otra vez activó el escudo. Esperando que me haces aquí en el superataque. Nuevamente otro combo. Esperé. Golpe fuerte. Bien, Vito, del pasado. Perfecto. Así como lo tengo en mente ahora, pues, lo tenía en mente ahí en la pelea. Bien. Ahí no le di. ¿Qué pasó ahí, Vito? Se están yendo las cargas. ¿Qué estás haciendo? Lo activaste de nuevo. Golpe fuerte, mejor. Ay, cómo se bajó. Eso, golpe fuerte. Hace rato era el golpe fuerte, Vito. Primer superataque. Ay, que se le vaya el escudo. Segundo superataque, nada. Golpe fuerte. Creo que se va a morir solamente con... Sí, creo que no le he lanzado el segundo superataque y se va a morir con eso. Listo, bueno. Bien, lo bueno de Omega Red, ¿no? Siguiente pelea, segundo tramo. Estaba medio larguita la cosa. Mira aquí, un potenciador de 15% de daño, 20% de vida y 30% de ataque y vida. ¿Qué me pasó, Vito? ¿Por qué te potenciaste así? Ah, ya sé. Es que lo que pasa es que aquí ya había terminado... El anterior supervención... Creo que... No me acuerdo qué, pero saltó una oferta y había muchos potenciadores. Creo que fue... Aquí me dice caballero. Creo que fue eso, Fly. Creo que fue eso. Compré esa oferta, pues sí me dieron muchos potenciadores para... Obviamente me compré la oferta, eso es muy bueno. Creo que fue eso, Fly. Sí, sí, se fue lo de caballero. Por eso tengo varias mejoras ahí de 30%. Bien, de una vez al hacer el primer superataque, si me golpeaba, prefería que me haga un combo, a que me haga unos dos o tres combos porque el aturdimiento es grande. Y pues no atacó. Todo estaba controlado contra Kimping. No quería hacerle golpe fuerte también porque ya sabes que se quita ahí las ventajas. El primer superataque otra vez. Ping, que hagamos 100% de vida. Bien, bien controlado contra Kimping. A guardar ese primer superataque para el... El aturdimiento que me vaya a hacer, pero que con eso moría. Sí, murió. Bien, Kimping destruido. Siguiente rival. Tocaba Kork. Ya sé por qué me potencié. Tenía un Kork adelante. Inmunidad cargada, oscilar, que es el nuevo jodido aquí. Y potenciación maestra. Potenciación maestra y vida. El otro nuevo global ya te dije, no sirve porque él no es metálico. Bien, 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 bien. Es fuerte, fuerte. Tiene el chobito. Primer superataque. Bien evadido. Y, pues, mucho cuidado, ¿no? Con el nodo de... De furia. Porque hace mucho daño. Fuerte o no. Bien hecho. Otra vez o no. Me comía. Y mira, un primer superataque me quitó la cuarta parte de mi vida. Mucho daño que hace. Es muy gracioso verlo, eh... Verlo muy rápido. De escucharlo, más que nada. Segundo superataque. 3%, 1%, pum. Golpe. Y esa vento. Inbloqueable. Mira que si no moría me iba a dar un contra y me iba a quitar vida. Bien. Destruido, destruido, destruido. Creo que aquí terminaba mi participación. Player, aquí no le pude dar a ningún miniboss. ¿Sí? Todavía no estaba al 100% en la guerra. Creo que a partir de la siguiente... Las dos últimas guerras creo que fue. Creo. No recuerdo. Sinceramente no recuerdo bien. Bien. Ahora tocaba Westman. Westman nuevamente. Aquí con su Havok. Haciendo su diligencia. Y más o menos parecía a la anterior... A la anterior guerra, ¿no? Player peleé también contra un cabezón. Westman peleó contra un Havok. En la primera pelea creo que fue. Y pues te vuelvo a decir... Te vuelvo a repetir lo mismo. Ya sabes que Havok... Tiene reducido todo el daño energético. A ver, vamos a ver cuánto le va a quitar con su tercer super ataque. Bien. Le da uno y se emputa así tipo culoso. Cuando vienen y le dan también. ¡Pum! Y... ¡Pum! Mira cómo lo resistió. Si lo resistió porque como te dije... Havok tiene el daño reducido al... A las energías. Bien. Eh... No sé si era inmuno. No, no era inmune a aturdimiento. Como que tiene que practicar más la doble parada. Pero pues aquí con Havok es mejor cargarle el segundo super ataque que el primero. Obviamente. También hay una forma de lucha que te voy a mostrar. Que te voy a hacer un vídeo también. De cómo hacer que los personajes te lancen el super ataque que quieres que lance. Por ejemplo, ¿no? Quieres que lance el primero y quieres que lance el segundo. Pues hay una forma de pelea para poder conseguir eso. Y asegurar ahí el segundo super ataque. Bien. Con eso ya lo destruía. Supongo, ¿no? A ver. ¡Pum! Ahí está el rayo. Muérase, Havok. Brutal el daño. Lo malo es que tarda un poco en cargar el tercer super ataque. Porque como te dije. Está reducida la obtención de poder mediante golpes manuales. Ahí están los nuevos. Y pues... Eh... Claro que Havok va cargando su poder. Creo que 2% cada segundo. Algo por el estilo. Bien. Ahora le tocaba pelear contra un Iron Man Infinity War. Estos Iron Man son bien duros. Y eso que no está activado todavía ninguna armadura. Poder a raudales por 4. Medio jodido. No vi el nuevo que tenía, sinceramente. Como que tenía que cuidar eso, ¿no? El tercer super ataque. Ahí está. Más el Amagui. O sea, el crítico del Amagui. A ver, vamos a ver cuánto le va a sacar. Mira ahí. Más rayitos. Y... Lo dejó con 20... ¡Ule, ule, ule! El 6%. El otro daño energético más que hace. Acá tienes que tener cuidado con los golpes porque te puede activar parada a Huespa. Y es que le das golpes normales. Ahí se comió un golpe fuerte. Me calculó mal. Ahí está. Cuidado, cuidado con esas paradas. No te va a activar si haces golpes medios. Creo que es así. Bien. Está cubriéndose ahí de harto Huesman. Primer super ataque. Y con eso lo destruye, ¿no? Pum. Listo. Bien. Bien hecho. Siguiente rival. Otro Huesman. ¿Pero qué está pasando aquí? Como que se parecen las guerras. Le tocaba pelear contra Huesman. Otra vez hay que cuidar el... ¿Qué tip te daría? Que hay que cuidar solamente la armadura de hielo de Huesman. Y pues baja, ¿no? Baja demasiado el daño que te deja al comienzo. Mira cómo se cura por golpe. Bien. No le va a bajar nada a Player porque no le rompió la armadura. Mira. Cero daño. Cero daño. Cero daño. Desgraciadamente no se la rompió. Ella recién se rompió la armadura. Obviamente por soportar el 3D super ataque. Son cositas que no nos percatamos a veces. Y hay que tener mucho cuidado porque mira. Ella perdió tiempo para poder destruir a ese Iceman. Le queda todavía un minuto con 50 segundos. Hay tiempo. Hay tiempo para llegar a otro 3D super ataque y reventarlo. Pero no hay que cometer ese error nuevamente de no romperle la armadura antes de lanzarle el 3D super ataque. Bien. Detonación de plasma. Ahí se comió otro primer super ataque. Creo que ya se estaba poniendo medio nervioso Westman porque estaba viendo el tema. Pero ya estaba destruido este Iceman. Hay otro tercer super ataque. Con esto ya lo rompe. Lo mata. Lo destruye. Lo derrite supongo. A ver. Pum. Se lo fundió. Lo fundió. Ahora sí lo fundió Iceman. Bien. A ver. Siguiente pelea. No sé contra quién. El video fue pasado directo. Creo que a partir de aquí son puras peleas directas. No me he fijado. No me ha pasado el camino ni el no. Sino que simplemente ha pasado directamente la pelea. Y aquí podemos verla o pelear contra una Morningstar. Que creo que estaba dudando de si ponerla o no. Porque esa Morningstar es normalcita. No. No es tanto. Eh. Tanta la dificultad de pelear contra ella. Bien. Cosa que su. Que su Warlock. Iba a destruir tranquilamente. Creo que era en el nodo de golpe. Por eso es que utilizó a Warlock aquí. Creo que sí. Mira cómo la destruye ahí. Un segundo super ataque. Con eso revienta. Pum. Se murió antes de que la reviente con ese. Con ese golpe de martillo. Ahí. Siguiente rival. Otro nodo de golpe. Y aparte hipercuración. Le tocaba pelear contra a Domino. Y. Como que parecidos. ¿No? Es que casi siempre ponen a los mismos defensores. Porque aquí es pura parada y golpe fuerte. Parada y golpe fuerte. Como puedes ver. ¿Para qué? Para que sangre es a Domino. Y se vaya moviendo con la hemorragia. Segundo super ataque. Ese daño brutal que tiene. Ahí está. Creo que lo mata con golpes armales. Y se murió con golpes armales. Pensé que iba a lanzar el primer super ataque. Siguiente rival. Medusa. Ahí está. A paradas y golpe fuerte también. Creo que era otro nodo de golpe. O creo que no. No recuerdo sinceramente. ¿Cómo destruye? Es un super ataque y la hemorragia. Y cuando pues. Medusa está con las tres cargas de furia. A golpe fuerte y. Sí. A parada y a golpe fuerte nomás. Claro. Siempre y cuando no sea inmune. ¿No? Y está otro golpe fuerte. Y destruida player. Siguiente rival. Namor. Le iba a saltar la pelea. Pero dije. No es Namor. Creo que salteé una pelea antes player. Sí. Creo que salte una pelea. ¿Sabrá le tocada pelear contra Namor? Un rival nuevo aquí. En los videos de guerra. Por eso es que lo dejé. Hay que tener mucho cuidado con el Imperius Rex. De este rival. Ya que es brutal. El daño que causa. Y además ya sabes. El poder que gana es bestiar. Mira. Ya va a llegar a treinta. Y... No activo ahí el Imperius Rex. Creo. Pum. Ahí destrucción. Otra parada más. Y segundo super ataque. Yo creo. Ahí está. Seguido super ataque. Pum. Una intercepción. Y se murió ese Namor. Bien player. Así terminó la guerra. Perdimos contra Kank. 143.480 puntos para nosotros. Y 196.150 puntos para ellos. Bien player. No recuerdo muy bien por qué perdimos. O sea. ¿Cuál fue aquí el titubeo? Ahí puedes ver las posiciones. Westman, Penetrator, 3000. Y 1, 2 y 3. Bien player. Dime ya en la caja de comentarios. ¿Cómo le ha ido a tu alianza en la penúltima guerra? Esta no es la penúltima. El siguiente video que veas va a ser la penúltima y última guerra. Si el video te ha gustado. Si el video te ha entretenido un poquito. Pues dame un buen like. Y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video que subas. Sígueme en mis redes sociales. Por tan más en contacto. Además por cada pregunta si quiero saber qué es lo que piensas. Los links estarán en la descripción. Eso es todo. Se invita Dulzales y nos vemos. Si te suscribes al canal en la siguiente temporada tu alianza terminará de número 1. ¿Qué estás esperando? Suscríbete.